Hola, ¿cómo están? Soy Giovanni y vamos a estar grabando a Very Little Nombres otra vez, seguro que no me he olvidado de esa serie, pero estoy hasta el día, y creo que ya sé qué hacer, si se acuerdan del barril ese, del barril, si se acuerdan del barril, así, creo que lo tengo que empujar, a ver, espérate, por ahí, y luego abres, lo abres esto, y, mira, ahí lo empujo, y, oh, sí, porque no jugué mucho tiempo, y ahora sí, casi me rendí suerte, y luego lo empujo por acá, ahí está, así, ahí quedó, a ver, vamos a ver si se acuerdan, ahhh, lo sabía, empujo, a ver, ahora lo empujo, oh, sí, ahora lo empujo, y luego volte y tí, ahhh, ah, 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 ah. A, a, ahhh. A a riches. A h a ha, it�Рvvvvvvvсvvvvvxvvvvvvvvcvvvvvjvvxvvvvvskvvvvvvvvnvvvvvvvvvvvvhvh ststs. A ver, vamos a ver Ok, a ver Y ahí, directamente Dejame ir Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy ¿Por qué se acabe zici la esta parte? No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo una ventaja, tengo una ventaja Vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido Oh, ok, ahí está Ahí está, ahí está A ver, ¿qué hago? ¿Puedo volver? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Oh Se supone que no me puedo agarrar como haga eso Ok, ya volví Ok, ya volví A ver, vamos a ver Vamos a ver por acá ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ahí está Por fin Ok, ahí está Ay, porque justo cuando yo estoy a punto de irme Si mi primo Maguito ve... Ah, ya se fue... Si mi primo Maguito ve... Ve este video Tengo una pregunta para él ¿Por qué ahorro todos sus videos a los puso en privados? Si no saben de lo que hablo es que... Maguito Y... Videos Nada, nada, nada 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 Ahí lo sé, si voy a escuchar un poco más Pero nada Más reciente, más popular Más antiguos Nada Y te vas para acá Aquí debería ser los... Así los videos Por ejemplo Y en esta aquí hice todos los videos que he hecho Y lo... Y... Por alguna razón Sale que no tenía videos Ok, sigue por acá por acá no 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 esta parte parece fácil pero no es fácil medio difícil por acá si por acá a ver y luego te vas para acá ok esta parte yo llegué a mi video oh si pero por acá ya no me subo ya me subo no que que está por acá por acá por acá sí ¿qué? ok agarro para que otra persona ahí aunque o si acabo de ver la película del conjuro para acá el conjunto 2 y luego la del concurso 3 ya la vi no voy a dar spoilers y los nuevos o se pone por eso nada nada vamos a ver esto es dejarme ver como por acá que paso nada vamos a buscar por aquí donde estamos vamos ok ok Ok, ahí está Lo tengo por acá A ver, y luego A ver, a ver, si estoy correcto Te vas por acá, te subes Y luego le apareces No Estoy regresando A ver, y luego le das Casi me muero con eso Esta caja está de mi tamaño Casi me hubiera muerto con eso A ver, los dos A ver No sé yo que se puede hacer todo esto No A ver No pensé que este juego era Family Friend ¿Qué? Dejame una... Pero luego... Abre el... Ah, no hay nada Ok Yo me he dado cuenta Y ahora aprendo ¿Me muero si toco el piso? Ah, tal vez sí Me empujo Ay Ahora sí, ya me voy a morir Un poquito Ah, que no se atreve A ver ¿Qué sé qué hacer? Yo sé qué hacer entonces ¿Qué sé qué hacer? ¿Qué es para qué? Mira, te ves por esta vez de decir Ah, fue un tachillo, ¿no? ¿Qué? ¿Ningüe tan extra? A ver, mira, mira No, 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 no Por ahí te vas Ahora se supone que es el zapato Para tapar Tápalo ¿Qué se supone que haga? ¿Para qué? ¡Ah! ¿Qué es el zapato? Lo aviento el botón ¡Ah! ¡Ay! Tío de 11 De 16 minutos Tío de 10 minutos ¿Qué es? Llevo 21 minutos Pero lo voy a cortar Un video de 10 minutos Oh, oh, oh Oh, que es para ti, espérate, espérate Antes de que salga el video No puedo salta ¿En serio? ¿Qué se apaga? Ah, espérate, espérate, espérate Antes de que saca el video Antes de que saca el video Antes de que se acabe Antes de que se acabe Corre, rápido Rápido Espérate Hola Así que va a pasar algo peor Pero que bueno Que ustedes no pueden leer mis Cimientos A ver Otra vez Otra vez Lo tengo que hacer Tiro la madera Y luego me subo Me subo Ah, rápido, rápido 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 Ok, eso es todo Eso es todo por hoy Rápido Oh